Esta colección está inspirada en el movimiento denominado Cyberpunk, que surgió como a finales de los 80 y es una crítica en cómo la tecnología influye en la sociedad. Entonces en algunos prints podemos observar como tipo circuitos electrónicos y demás, todo es un poco futurista, tiene estructura y metálicos y demás, es increíble. ¿Qué te inspira a vos a crear? Definitivamente mi mamá desde siempre ha sido inspiración, bueno además es una mentora, ella fue mudista, mi abuelito era sastre, entonces ya es algo que traigo de familia desde muy pequeña, crecí entre máquinas y telas y viéndola a ella coser, entonces definitivamente es mi mentora y mi mayor inspiración, además es una mujer súper fuerte, es increíble. ¿Cómo fue el proceso de toda la producción de esta colección? Fue un proceso bastante largo, desde el año pasado se inició con la conceptualización de lo que quería, a bocetear, los bocetos eran complicados y a veces tienen cierta estructura y manejarlo requiere de técnica y una confección bastante buena, entonces fue un reto, pero bueno, efectivamente sí se logró. Vos como diseñadora costarricense, la experiencia de estar en un evento que medios especializados, revistas de moda, ya lo ponen al nivel de eventos fuera de nuestras fronteras que tienen ya un mismo estándar, ¿qué significa? Creo que es definitivamente increíble que Costa Rica está a la altura de la moda internacional o de las mejores plataformas a nivel mundial y creo que vamos por muy buen camino y es una excelente oportunidad para todos nosotros los diseñadores y la industria en general, ustedes también para todos, es una excelente oportunidad poder proyectarnos de esta forma. Gracias. Gracias.